Cirela fastidiosa Cirela fastidiosa es una bacteria que ataca un gran número, un número importante de plantas. Desde un comienzo nosotros trabajamos con reactivos importados que además de ser costoso está elaborado con cepas extranjeras. Estos reactivos que nosotros producimos en el Instituto de Patología Vegetal son con cepas locales. Este reactivo que hemos elaborado en el Instituto de Patología Vegetal tiene muy buena eficiencia y sensibilidad. Hasta este momento estábamos utilizando reactivos provenientes del exterior de un laboratorio de Estados Unidos. Hemos hecho las comparaciones entre nuestro reactivo y el del otro laboratorio y son muy similares. O sea que perfectamente podemos utilizar de ahora en más estos nuevos reactivos. El impacto que genera esta enfermedad que causa cirela fastidiosa es un marcado declinamiento de los olivares principalmente los tradicionales de más de 50 años en la zona principalmente de Aymogasta, La Rioja y también en menor medida en Cruz del Eje, Córdoba y también se ve en Catamarca. Este declinamiento se empieza a observar con ramas secas en el extremo de la copa que si nos vamos hacia el interior de la misma se ven necrosis apical denominada punta de flecha y también cambio de coloración verde opaca en las hojas. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar material de estas plantas que son sospechosas y realizamos el diagnóstico correspondiente junto con CENASA de La Rioja y de Buenos Aires también para detectar la bacteria en conocer la distribución de la bacteria a nivel nacional. Una vez que la planta está afectada, que ya tiene la bacteria, no hay posibilidad de cura. Debemos recordar que la forma de transmisión de esta bacteria es a través de insectos. Insectos que pican una planta enferma, pican el silema de la planta enferma y luego lo transmiten al picar una planta sana. Las recomendaciones que podemos hacerle al productor son, primero, medidas de exclusión. Exclusión sería evitar que la bacteria entre en aquellos lugares donde todavía no se ha instalado y eso es mediante los continuos relevamientos que hace CENASA en las diferentes principales plantaciones de olivo de las principales zonas productivas de nuestro país. La estrategia que se está implementando y que se está buscando no solamente acá en Argentina sino también en el extranjero es la búsqueda de variedades tolerantes debido a que la variedad arauca es altamente susceptible a esta bacteria.